Con cinco billetes de 20 soles y uno de 10, quedaban 110 soles, fue detenido Henry Leight Tapia, subdirector de negociaciones colectivas y registros generales de la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo. La intervención se realizó por el cuarto despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo del doctor Miguel Canchán Yarríos. El denunciante habría solicitado realizar un trámite en esta entidad, que por cierto era gratuito. Sin embargo, el subdirector le habría pedido 110 soles a fin de tramitar su carnet de construcción civil. Al salir de esta entidad, dicho trabajador no quiso defenderse siendo trasladado al Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.